La explosión inesperada de una rebelión estudiantil la semana pasada ha dejado muchas preguntas sin respuesta sobre las causas y los alcances de este fenómeno social y político del que está surgiendo un nuevo actor en la vida nacional. Para intentar responder algunas de estas preguntas, el viernes pasado conversamos con seis jóvenes del movimiento universitario autoconvocado, Francisco Martínez, estudiante de medicina de la UNAM León, Moisés López, estudiante de veterinaria de la UNA, Enrieth Martínez, estudiante de sociología de la UCA, Yaritza Rostrán, estudiante de ciencias políticas de la UNAM Managua, e Iskra Malespin, estudiante de comunicación de la UCA. Veamos lo que nos dijeron. Esta noche nos acompañan estudiantes de distintas universidades que en los últimos días han sido protagonistas de la protesta y testigos de la represión que ha dejado a más de 39 muertos en el país. Gracias a todos por participar en esta entrevista colectiva en la que queremos conocer, a partir de la experiencia de cada uno de ustedes, cuáles han sido las causas de esta protesta que ha provocado una rebelión nacional contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y también, cuáles son ahora las banderas y las demandas de este movimiento de jóvenes autoconvocados. Buenas noches y gracias por estar en esta semana. La primera protesta contra las reformas a la seguridad social ocurrió la tarde del miércoles 18 de abril, cuando se convocó bajo la etiqueta de SOS INSS. Saúl Verde, vos sos estudiante de la UAM y participaste en la protesta en el Camino de Oriente. ¿Cuál era el objetivo y la motivación de esa convocatoria? Bueno, la convocatoria, de hecho, los muchachos ya estaban protestando ya por lo de Indio Maíz. Entonces, un amigo estaba haciendo artes para convocar a la protesta del INSS. Y cuando yo estaba en clase, me di cuenta de que se estaba manifestando en el Camino de Oriente y de que las turbas sandinistas habían llegado a la primera. Cuando yo salí de clase, fui a la protesta y efectivamente estaban las turbas sandinistas buscando en los negocios particulares a cada uno de los manifestantes que se estaban escondiendo de ellos y también estaban los antimotines. Después nos fueron reduciendo a un espacio más pequeño donde está ubicado KIA y en ese momento nos rodearon las turbas de militantes del frente por atrás y los policías antimotines que iban acercándolos cada vez más. Pese a que se intentó hacer un diálogo, siguieron reprimiendo. ¿El motivo inicial de esa protesta eran las reformas de la seguridad social? Sí, el motivo inicial era la reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido antecedentes con el INSS. Sabemos lo que pasó en el caso de Ocupaíns, donde se hubieron reprimido un montón de señores y estudiantes, aparte lo de Indio Maíz. Y esto fue lo que colmó la paciencia de muchos estudiantes para decir que no más. No podíamos permitir. Esa misma noche, mientras se desató la represión en Managua, en la UNAM de León se produjeron algunos incidentes que a partir de esto se empezaron a involucrar algunos estudiantes de las universidades públicas. Francisco Martínez, vos sos estudiante de medicina en la UNAM de León. ¿Qué ocurrió esa noche? Bueno, esa noche algunos dirigentes del CUM, el equivalente de León de Salud Nen, llegaron a decirle a los muchachos que estaban internos en prepa y en riso que alistaron sus cosas porque iban a llevarlos a Managua a protestar a la contramarcha. ¿Ya? Entonces los muchachos internos conscientes de que ellos habían llegado a León a estudiar y no a causar violencia, dijeron que no. Y se dio la fuga de la prepa. Muchachos comenzaron a salirse a través de la tapia, a través de las serpentinas, porque los CPFs del recinto tenían órdenes desde rectoría de no abrir puertas a ningún estudiante. Entonces, todos los estudiantes que pudieron huir, huyeron esa noche de la prepa y se refugieron en casas de sus amigos allá en León. Esa misma noche llegó la rectora a decirle que todavía ha sido una falsa alarma, una maniobra de la derecha para asustar a los estudiantes. Entonces, no le quedó más opción que eso, que es mentir la noticia. Pero ya habían llegado personas del CUNA a decirle a los muchachos alístense que van para Managua. A la mañana siguiente, todos nosotros al ver que la autonomía por la que se había luchado años antes, desde 1950, estaba en el piso y estaba siendo pisoteada por la heredera del trabajo del doctor Mariano Ferio Gil. Entonces, toda una en León se alzó y dijo, basta. Queremos que regrese la autonomía, queremos que dejen de reprimir a los muchachos de Managua y queremos que se haga algo con respecto a la reforma del INSS. ¿Tú participaste en protestas en León o también en Managua? Yo estuve desde el miércoles que comenzaron las protestas en León, el jueves en Guadalupe y en las afueras del hospital Escuela, Oscar Danilo Rosales Arguello. Tanto el viernes también, donde tuvimos un altercado, un tanto indeseado. Autoridades del Ministerio de Salud, la ministra en persona, llegó con turbas del Frente Sandinista, policías, antimutines y con las autoridades del hospital Escuela a agredirnos. Entonces, nos llegaron a despojar de la parte de la universidad en ese hospital. ¿Cómo estalla la protesta en la universidad agraria? Moisés López es estudiante de veterinaria en esta universidad y mucha gente se sorprendió porque en el pasado habían visto a muchos estudiantes de esa y de otras universidades apoyando las marchas del gobierno y también de la Unión Nacional de Estudiantes. ¿Qué ocurrió? Nos convocamos a través de las redes el día miércoles para decir que el jueves a partir de las siete y media de la mañana íbamos a hacer una protesta pacífica. Llegamos a la universidad, estaban muchos estudiantes porque hasta donde se sabía era un periodo normal de clase incluso pues muchos estábamos en exámenes y lo que sucedió es que muchos de los que instaron a que se dieran estas manifestaciones hablaron con sus compañeros y les dijimos apóyennos a manifestarnos, apóyennos para que la agraria se escuche. Entonces, estuvimos en la carretera Panamericana Norte frente a la universidad de manera pacífica haciendo pancarta con música también e hicimos retención de tráfico de que dejábamos pasar, digamos, un carril para no detener el tráfico completamente pero para que se den cuenta de que la agraria también está participando a favor de la verdad. ¿Qué pasó? Alrededor de hora y media después justo antes de las diez de la mañana y como si hubiese sido una medida directa para reprimir esto como que sabían que ahí había una fuerza también se enviaron dos buses de antimotines que se bajaron alrededor de casi un kilómetro antes de la universidad agraria y de manera violenta y abrupta se impusieron ante todos los estudiantes disparando balas de goma desde una primera instancia sin hablar. ¿Qué pasó? Los estudiantes éramos muchos y nos tuvimos que dispersar en el recinto sur que es donde está el internado y en el recinto norte de la universidad. En la UNAM Managua no hubo una protesta o no se conoció una protesta dentro del campus Yaritza Rostrán vos sos estudiante de ciencias políticas de la UNAM pero estuviste también en la protesta en la universidad agraria. ¿Qué pasó en la UNAM Managua y cómo se relacionan con la universidad de ingeniería? Primeramente nosotros nos movimos por las protestas que hubieron en la UCA y la represión que hubo ahí por parte de la juventud sandinista cuando nosotros nos convocamos por medio de las redes intentamos ir a la UNAM pero la UNAM ya estaba tomada por UNEN y se dice que también la juventud sandinista. Ese mismo día en la UNAM había una marcha que fue jueves era la marcha por el 6% en honor al 6% entonces había muchos estudiantes de la UNAM ya en el recinto que iban a participar en esa marcha entonces al haber todo esto a la convocatoria muchos estudiantes se pronunciaron en contra dentro de las instalaciones de la UNAM Managua y fueron desalojados a la fuerza por miembros de la UNEN e incluso profesores. Después salimos a las calles y estuvimos en la UCA nos reunimos en la UCA pero en ese mismo momento eran las 9 de la mañana y a esa hora llegaron los antimotines ni siquiera habían muchas personas eran como 50 y llegaron dos camionetas de antimotines entonces nosotros nos fuimos de la UCA y íbamos para la UNAM Managua cuando decidimos regresarnos porque otro grupo también venía los que desalojaron de la UNAM entonces estuvimos nos regresamos a la UNI y ya ahí ya estaba gente en la UNI recordando las instalaciones que eran miembros de los estudiantes recordando las instalaciones de la UNI y haciendo protesta pacífica ellos estaban dentro en otra parte estaban también ya chavalos de estudiantes de la UNAM de la UCA ahí por la UNI también pero afuera también haciendo protesta pacífica los antimotines los desalojaron de ahí con gases lacrimógenos y ellos salieron pues replegados hacia la parte de Metro Centro nosotros salimos de la UNI porque estábamos dentro y salimos a marchar también a hacer protesta pacífica en las calles pero en ese momento también venían antimotines de la parte de Metro Centro cuando nosotros íbamos caminando hacia Metro Centro nos lanzaron gas lacrimógeno muchas de mis compañeras terminaron mal porque muchas de ellas pues tienen problemas también enfermedades cuando se produjo el ataque de los antimotines en contra de la UNI y a los estudiantes de la UNI y a los que estaban ahí con balas ¿estabas ahí? no ya me había replegado yo porque los antimotines estaban lanzando gas lacrimógenos desde él entonces nosotros salimos corriendo hacia la parte de los semáforos hablemos ahora de lo que ocurrió en el campus de la Universidad Politécnica el UPOLI nosotros invitamos a compañeros de ustedes de esa universidad participar en este panel por diferentes razones no pudieron estar con nosotros pero algunos de ustedes que no son estudiantes de esa universidad participaron en esa protesta Iskra Malespín es estudiante de la UCA y estuvo en la UPOLI ¿qué ocurrió? bueno, primeramente yo estaba entregando víveres con mis compañeros autoconvocados por decirlo así de diversas universidades para entregar víveres a los muchachos que estaban combatiendo en ese momento en la UNI resulta que yo vivo cerca de la UPOLI y cuando yo me dirigía a mi casa en la noche yo escuchaba tomaron la UPOLI ¿quiénes? todo el mundo se preguntó ¿quiénes? y se decía que era UNEN UNEN se quería tomar UPOLI pero los estudiantes que estaban ahí en ese momento no lo permitieron y fue ahí donde empieza el enfrentamiento contra los antimotines que habían llegado en ese momento a batallar con los muchachos entonces de ahí empieza la batalla en UPOLI desde el jueves por la noche el jueves 19 y resulta que fallece un joven yo estaba participando con los víveres igualmente ahí en UPOLI entregándolo a los muchachos pero ¿qué pasa? los antimotines ya no estaban solo con la universidad ellos se replegaron y se movilizaron dentro de los barrios y fue ahí donde los barrios los muchachos jóvenes pues de los barrios se levantaron y empezaron a pelear contra ellos ya no era en esa zona de UPOLI ya no era un enfrentamiento con estudiantes sino ya se estaban metiendo con las personas aledañas de los barrios ¿qué pasa? los mismos barrios empezaron a armarse los muchachos de los barrios las señoras también los habitantes pues empezaron a armar empezaron a tirar piedras empezaron a sacar latas de toda arma para poder pelear contra ellos y también los estudiantes que estaban dentro de UPOLI empezaron a salirse y no se sabía quién era quién y empezaban a entrar gente de los barrios a LUPOLI y a reguardarla pues desde entonces fueron tres días muy intensos donde la policía y los antimotines no descansaron hasta pues la cantidad de fallecidos que hay hasta ahora Enrieth Martínez es estudiante de la UCA estuviste en la catedral y en diferentes puntos en torno a esta protesta ¿cómo se conecta esta rebelión estudiantil con otras protestas que han ocurrido antes en el país? mucha gente se pregunta ¿y esto cómo explotó? ¿por qué se convirtió en un fenómeno generalizado en todos los campos universitarios e incluso en el interior del país? pues me alegra que lo hayas retomado así ¿no? como esta la situación que está viviendo el país ahorita no es una situación que surge de la nada es decir antes de eso estuvo Indio Maíz antes de eso las protestas anticanal antes de eso Ocupa INSS las marchas en contra de la violencia de la mujer etcétera y siento de que esto explotó por 10 años o tal vez más de un régimen autoritario que ha cortado poderes democráticos que ha cortado derechos humanos y en este momento surge la cuestión de la autonomía también que ha sido cooptada total y completamente por UNEN desde mi experiencia claro yo estuve más que nada moviendo víveres moviendo medicina ayudando a mover gente en muchas ocasiones se va creando ¿no? porque esto fue algo que se que dimensionó en diferentes universidades que han sido llamadas una que han sido llamadas uni que han sido llamadas poli pero que nosotros sabemos tenemos amigos de diferentes universidades que fueron a meterse ahí también y en la calle fue lo mismo en la calle se articuló toda una red de gente que te pasaba el contacto te decía mira yo tengo un carro mira yo tengo víveres y este siento que eso fue una forma en como todo el país estaba respondiendo de una u otra forma armada no armada de diferentes trincheras de diferentes trincheras a la situación que estaba en ese momento que era una represión explícita de parte del Estado y que era como la culminación a toda a años y años de represión constante esta jornada de protesta ha dejado un saldo enormemente doloroso para el país la cantidad de muertos sobrepasan los 30 algunos dicen que son más de 40 hay luto en muchas familias sin embargo hay gente que dice que también se le ha devuelto la esperanza a Nicaragua y se preguntan quienes son estos miles de jóvenes que como ustedes encabezaron esta protesta y esta lucha y que es lo que le están planteando hoy al país cuáles son las demandas que tienen estos jóvenes autoconvocados hoy en Nicaragua entre todas las universidades se ha llegado un consenso se ha tomado en cuenta exigencias de una de uni de un poliestelí un polimanagua una en león estamos siendo bastante incluyentes con eso tenemos como primisa perdón como puntos básicos exigimos que nuestro actual presidente salga ya pero no lo va a cumplir exigimos elecciones adelantadas anticipadas ¿por qué piden que se vaya del poder el presidente Ortega? se supone que Nicaragua debe tener equidad entre sus poderes de estado y no lo tiene todo el poder se concentra en una sola persona en una sola familia entonces mientras esa familia siga teniendo el poder la estabilidad de Nicaragua va a ser inexistente no vamos a seguir creciendo no vamos a crecer como economía no vamos a tener no se van a cumplir los derechos humanos no va a haber desarrollo concreto en el país ¿ustedes tienen confianza en este diálogo nacional? las condiciones básicas mínimas serían la seguridad de los estudiantes en primer lugar la cese de la represión seguridad de los estudiantes que están atrincherados o de los estudiantes que fueron llevados injustamente a la cárcel o torturados etcétera y sus familiares porque sabemos también por redes sociales de que las familias han sido amenazadas por un lado está por otro lado llevar a cabo investigaciones es necesario y esas investigaciones para llevar a la justicia no pueden estar solamente en manos de instituciones públicas sino que tienen que estar veladas obligatoriamente por instituciones internacionales que velen por los derechos humanos además de eso se tiene que meter incluir en este diálogo a todos esos sectores que han sido históricamente no reconocidos y no estamos ya solo hablando de los universitarios sino de movimientos de mujeres movimientos afro movimientos indígenas etcétera un sinnúmero y por último por la cuestión vos has estado aquí en estos medios independientes y pues la cuestión primordial esencial de los medios de comunicación la libertad de expresión y de que este diálogo sea público que todo el mundo pueda verlo el jueves el ministerio público anunció una investigación dijo sobre estos hechos de violencia ustedes Moisés consideran que puede el ministerio público exponer esclarecer estos crímenes llevar a la justicia a las personas que han sido que pudieran ser responsables de estas muertes nosotros tenemos algo en claro ante todo y es que nuestro objetivo primordial el que debería ser el de todo es la reivindicación social si los estudiantes no organizamos si contamos con una organización también de los maestros que a lo largo de la carrera han sido nuestros guías si contamos con la confianza y el sustento de autoridades que también tienen un un criterio que han vivido que ya tienen experiencia de otras situaciones si el pueblo nicaragüense como gente del barrio como gente del campo y como estudiante nos apoderamos nosotros de nuestras decisiones cualquier sistema gubernamental es capaz de someterse a lo que el pueblo diga sean las personas que estén o sea que no nosotros hemos pensado mucho en que apoyamos siempre que todo se haga bajo un régimen de la ley bajo una constitucionalidad si la gente quiere elecciones libres si la gente quiere un referéndum es necesario escuchar a las personas pero tenemos que tener en claro de que tanto como el que está a como el que debe estar o va a estar tiene que saber que aquí el poder la decisión y sobre todo la libertad la tienen todos los nicaragüenses pero en este caso específico Saúl de esta matanza que ocurrió en el país hay confianza credibilidad de que se puede esclarecer y ser sometidos a la justicia yo creo que la mayoría de los jóvenes no se sienten representados con ninguno de los poderes del estado empezando por el poder judicial no creemos que vaya a funcionar en realidad la investigación si no hay una comisión de la verdad que donde intercedan las naciones unidas o el centro internacional de derechos humanos para poder investigar y esclarecer los límenes a como deben ser y en segundo lugar pues ya hemos visto en antecedente a casos que han quedado sin resolver y nada no garantiza de que en esta si va a funcionar por lo tanto la comunidad estudiantil tiene que demandar una comisión de la verdad a organismos internacionales volvamos a lo que señaló hace un momento francisco los estudiantes demandan que se vaya el presidente y el mismo adelantaba la respuesta pero no va a acceder a ese clamor popular que hacer que plantean ustedes bueno muchos de mis compañeros creemos de que no puede existir un diálogo ahorita porque porque creemos que puede hacer una estrategia del mismo gobierno para apaciguar las cosas porque no puede existir un diálogo porque no queremos ese diálogo porque como es posible que vamos a ir a dialogar si en la mesa de ellos está todavía derramándose sangre no han liberado a los que están en el chipote no han esclarecido las muertes entonces como puede existir un diálogo esa es la pregunta que nos hacemos muchos estudiantes creo que además una cosa que hay que decir es que el gobierno aún no ha convocado a clase quieren los universitarios están dispersos y creo yo que es una medida que ha tomado el gobierno para que las universidades no se organicen porque saben que los estudiantes cuando lleguen a clase van a pedir ciertos van a tomar ciertas medidas para por lo menos organizarse como estudiantes entonces creo que lo que pedimos nosotros los estudiantes es que se reanuden las clases lo más posible lo más pronto posible y que en la mesa de diálogo haya una representación lo más legítima que se pueda de los estudiantes ustedes se sienten en libertad desde que al inicio de esta semana se han podido realizar marchas incluso masivas sin represión de paramilitares y de la policía y la gente ha marchado ejerciendo ese derecho constitucional o creen que consideran que podrían estar amenazados por la juventud sandinista por UNEM o por otros sectores pues si bien esta semana se han estado desarrollando marchas y movilizaciones masivas como menciona usted hay dentro de las personas que van a la marcha personas infiltradas policías vestidos de civil antimotines de civil y juventud sandinista dentro de las marchas provocando caos ya atentos a cualquier descuido para poder causar daño también se están metiendo dentro de la directiva de todas las universidades para poder desestabilizar si bien están aparentando que hay cese al fuego que hay paz pero aun como mencionan los muchachos no han aparecido las personas que están reportadas como desaparecido o sea liberado a las personas del chipote a todas ya y aun hay amenazas a todos los dirigentes estudiantiles que están participando en las protestas no se para mi a nivel estudiantil algo que dijo mi compañera es fundamental la ley de autonomía universitaria es lo que va a dar garantía a los estudiantes de que van a poder regresar a sus casas sin el miedo de que no van a volver a su instituto a estudiar creo que esa garantía es lo que cada dirigente de verdad estudiantil que si le digo desde el punto de la agraria no ha mostrado cara y no se ha presentado a lo largo de todo este proceso cada rector cada puesto de algunos profesores todos tienen que velar primordialmente y quitar aparte sus intereses personales porque se haga el futuro y el futuro somos los que todavía queremos volver a clase y estar seguros de que vamos a poder hacerlo con tranquilidad hacia donde va este movimiento estudiantil mucha gente dice esta es una protesta la protesta terminó ahora empieza este diálogo nacional la movilización que ustedes iniciaron el 18 de abril esa movilización se mantiene o ha cesado esto no no es algo que cesó en absoluto te lo dicen también la cantidad de muertos que aumenta cada día esto no cesó aquí lo que tiene que pasar es que tiene que haber una articulación estudiantil para que los chavalos y las chavalas que están en sus universidades también los chavalos que ya están articulados en diferentes movimientos puedan dar cuenta de lo sucedido pero también puedan establecer en esta mesa si es que se da con las condiciones justas la demanda que desde su experiencia desde sus universidades son total y completamente importantes a retomar volvamos al diálogo y quisiera que la teleaudiencia conozca sus opiniones personales y lo que ustedes interpretan que es el sentir de la mayoría de los estudiantes que resultado esperan bueno en este proceso de diálogo tregua como le quiera llamar el gobierno la resistencia estudiantil es muy clave porque es la presión fundamental para que el diálogo pueda ser condiciones básicas donde se puedan negociar las prioridades del sector estudiantil bien sabemos que quiere entrar la cámara de comercio y un montón de organismos para demandar cosas que en realidad no están en la mesa pero pues los muertos de cierta forma son estudiantes entonces se tienen que responder a las demandas de los estudiantes y las personas que entren a la comisión del diálogo tienen que representarnos de cierta forma Francisco bien pues se está haciendo un buen planteamiento de las exigencias que se le va a hacer al estado en la mesa de diálogo de momento no puedo dar declaraciones por cuestiones de seguridad por cuestiones de confidencialidad porque una vez que nosotros le digamos a la población queremos esto y esto pues ya no vamos a tener el factor sorpresa de nuestro lado pero si les podría decir darles un mensaje a todos los televidentes es que no se ha dejado de luchar ya que hay un césar fuego sí pero que ya la gente no se calmó no dejó de luchar los estudiantes siguen en pie la población sigue en pie y no va a acabar hasta que se respondan a las exigencias Garitza creo que una de las exigencias que se tiene que plantear como estudiante universitario es que se haga una investigación también y se tomen medidas con los estudiantes de UNEM que fueron violentos que violentaron a nuestros compañeros dentro del recinto de la UNAM y que se abra de nuevo el proceso de elecciones de UNEM porque no queremos no nos representan no queremos que los representantes de UNEM sigan en sus cargos creo que eso es muy importante como comparto lo que dice mi compañera nosotros queremos desarticular completamente este movimiento de UNEM que ellos son los que están causando el caos principalmente porque no hemos podido llegar a un diálogo entre las mismas universidades porque ellos buscan como dividirnos entonces creemos justo de que se desarticule que no exista más UNEM es lo que exigimos gran parte de las universidades ¿Uy sí? lo que comparten mis compañeros también es los fundamentos pues que nosotros planteamos también como una exigencia pero algo que como universidad agraria pues no vamos a dejar atrás y por lo cual se hicieron cada vez más fuertes estas protestas con respecto al nivel de las reservas naturales de este país a nivel de la parte natural porque mientras nosotros estábamos protestando había un caos y se movilizaban todas las fuerzas policiales camiones tras camiones de cada reserva salían cargadas de madera que nadie sabía que pasó ahí entonces como primera exigencia de una autonomía universitaria como universidad agraria que debemos retomar que la parte científica dedicada al sector ambiental se nos permita esclarecer informes presentar datos y hacer investigaciones consensuadas de que está pasando en todos estos nichos ecológicos y que también la gente se dé cuenta de cual es la realidad a través de la universidad ¿Quién? creo que nuevamente los pronunciamientos de los muchachos organizados y también las expresiones de descontento de los estudiantes y de ciudadanía en general a través de diferentes medios de comunicación son pautas importantes para comenzar un diálogo no se puede ir a un diálogo si no se catan estas exigencias o demandas básicas para llevarlo a cabo y cuando estemos ahí en ese diálogo las personas que estemos ahí tenemos que estar representando de forma democrática y eso nos empuja siempre a buscar personas que busquen una articulación entre las universidades ¿Vos consideras que el país y que el gobierno el presidente Ortega la vicepresidente Murillo ha escuchado este clamor de la protesta del movimiento estudiantil? A mí me parece que no me parece que no a pesar de que ha sido explícito de parte de muchachos organizados y muchachos que han intentado organizarse me parece que no porque sigue siguen utilizándose estos discursos de vandalismo de derecha etcétera no hay o sea no hay condiciones en este momento para ir a un diálogo se está se está pidiendo un diálogo cuando no hay cuando no están las condiciones puestas y creo que aquí todos coincidimos en que va a haber un diálogo porque los estudiantes quieren paz los estudiantes quieren regresar a clases pero no puede haber un diálogo si no están las condiciones mínimas para que lo haya y ya hay pronunciamientos suficientes y todavía hacen falta por salir donde ya se expresan cuáles son esas condiciones y tienen que ser escuchadas Yo considero fuertemente que demandar precisamente al presidente que esto que está haciendo no se salió de control se salió de control y olvidar a los estudiantes que han sido asesinados de cierta manera es matarlo tiene que saber ante todo que no somos delincuentes porque estudiamos precisamente para para no hacer ese tipo de cosas tiene que saber darnos el lugar que merecemos como estudiante y después incluirnos en ese diálogo a como se debe ¿Ustedes creen que Daniel Ortega se va a quedar en el poder o se va a ir? pues sinceramente está muy difícil que salga rápido vamos a tratar de sacarlo teniendo en cuenta usando la constitución por las vías legales por la vía pacífica pero el tipo está desde cuando desde 1979 todo lo gobernó hasta el 90 hasta que Doña Violeta pudo sacarlo desde el 2007 está en el poder desde enero y sigue en el poder es una persona con ansias de poder con ganas de tenerlo todo y no lo va a soltar fácilmente nunca se esperó que toda Nicaragua le dijera ya andate la estás encabando ya no te queremos aquí pero ahorita ahorita no lo va a hacer es mentira sería muy idealista de nuestra parte pensar que le vamos a decir ok como punto principal te queremos fuera y él se va a ir cuál es la salida cuál es el mecanismo constitucional o político creo que el gobierno de Ortega dejó de ser constitucional hace mucho tiempo no es legal ni legítimo y todo mundo lo sabe y la población ya se dio cuenta entonces creo que las medidas legales son las más óptimas hace un momento dijo Francisco anticipar elecciones ¿se puede confiar en el actual sistema electoral para ir a una elección? creo que lo que estamos apostando todos aquí es por un cambio estructural es decir nosotros ya sabemos que el sistema que hace que Nicaragua se sostenga o se tambalee no funciona y entonces se está pidiendo por reformas y si esas reformas obviamente nos llevan a la destitución de este hombre del poder es necesario tomarlas y es necesario tomarlas a partir de no sólo las cuestiones legales sino también a través de una demanda popular las personas tienen voz y las personas pueden demandar también eso es lo que dicen los jóvenes universitarios autoconvocados una nueva fuerza social y política en el país cuyos representantes anunciaron este sábado que irían al diálogo nacional bajo protesta y además de la salida de Ortega y Murillo están demandando la inmediata restitución de la autonomía universitaria gracias por ver este vídeo síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo y ¡Gracias!